No está el cuerpo, un soldado de espanto gritaba La pierna ha sido remolida, yo enteré de allí y no había nada Y no estuve durmiendo, pero no han vivido hasta el sueño y lloraba Será fiel todo lo que este hombre predicaba Y el tercer día lo dioso resucitó Muerte, tú ya no tendrás más vida porque Dios se ve muerto Y el que me unió, vivirá, nunca acababa Y me agarrara la canción De su pieza de viento, a pesar de la nada La rúa que limpia el mar y sobre el amor Cuando me arreglaba con su amor a su mirada Acá de mi pecado en su puerta me llevaba En mi manera de amar, junto a mi cuerpo y me brindaba su amistad En mi manera de amar, hasta que la vida llevo a la vida En mi manera de amar, junto a mi cuerpo y me brindaba su amistad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.